Encontré a la Pitufina, a la Nayeli, a tu novio pues. Sí, ¿qué pasó? No me lo vas a creer, pero a ver qué rollo con Julio estaban ahí platicando. Viste camarada, este Julio solo de Casanova también. Vos también, bien descuidado sos chichi. No, pero... Tienes tanta confianza le das a ese men, ese Julio. No, ey, aquel día lo hemos dado duro con él y vos te sigues confianza. Vos como hombrecito que sos, tenés que enfrentarlo a él personalmente. Pues sí, pero no lo he visto, no lo he visto. Espérate que lo vea, tal vez ahora lo vea. Si no, pues cuando lo vea le pago el carro. Ya mucho vas a caer detrás de las mujeres que vos vas dejando y ahora está con la mía. Es que ese Julio, como es feo el baboso, no le sale nada. Ey, men, pero lo que te quiero decir que ahí la Nayeli la que tiene en la culpa. Pues yo ya le dejé claro cómo están las cosas, que no quiero que ande viendo con otros. A lo mejor también, con ella has dejado claras las cosas, pero con Julio, ¿no? Ah, pues sí, pero... Yo, que vos en tu lugar, mira cómo lo puse quieto yo cuando andaba ya con cosas con Abby. Yo me lo paré bonito. Pero también para tenerle bonito. O sea, no hay necesidad de que yo esté ahí y vos solo personalmente. Mira, si tú ves ahora esto, yo por alguien así como la Nayeli ya no me voy a andar rebajando. No, viejo, pero tu hombrilla ya le queda. Ah, bueno, ahí sí. Ahí van a estar hablando él de que vos sos un dejado, que sos arruinado, sos dormido, que te quito a la mujer así de volada. ¿Quieres que va a andar a hablar así como de mujercita? Ah, pues no, le voy a parar el carro antes de que pase. No, me parás a hacerlo y enfrentarte como hombre con él. Acabas ya, pero voy a terminar con él. Vos seguís mis consejos y mis pasos, mira, que te va a ir bien, te lo puedo asegurar. Ojalá. Mira cuántas mujeres tengo en mí. No, me, te admiro. Pues sí. Hey, camarada, pones en alto a los hombres para hablar. No, es que aquí vas a recibir consejos de un experto. Pues sí, pero empecé a concederme pues, dame uno porque yo necesito tener esas alabias. ¿Primer consejo que te voy a dar? Ajá. Déjala en la jele, deja esa minutera. Camarada, si eso estoy haciendo. Acabo de tener un programa con él irte en la casa. Ahí llegó solo porque me vio que la avia, estamos reconciliándonos con la avia. Te cuento que ya no estoy reconciliándonos con ella y todo. Y llegó, y llegó y dice, avia no la consideraba así tan simple. Como que le importa meterse en la vida a Dios, no digo yo. ¿Por qué no me llamaste? ¿Para qué Dios, más problemas? Yo la vio y yo sacaron. Una novia así de metiche, cae mal. Hey, dame, es que vos también. Péname, dame, péname. ¿Y qué le viste a la Nayeli? Es que no sé, no sé, de la nada pasó eso. Pero ya mucho. ¿Qué estómago tenés vos, la verdad? Tienes un estómago tremendo para tragar todo eso. No, pero es que la voy a terminar dejando ya, hoy sí está decidido. Terminado, de todas maneras, mira, no es ni bonita. No, me acabo. Uno, no tiene ni buen cuerpo. Dos, tres. Es chismosa. Cuatro. Te van a poner los cuernos con Julio. Mami, ¿qué más motivos querés vos? Ah, pues no, cabrón. Mami, déjala viejo, déjala. ¿Qué vas a estar ahí? Que la voy a dejar, pero solo espero conocer a alguien más vos, para dejarlo. Ah, te cuento, ya que viste que vas a conocer a alguien más. ¿Qué pasa? Uy, va a venir una amiga, una amiga mía. ¿Túya? Sí. Pero no me la vas a hacer que es como la cabrón. No, 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 camarada. Te voy a hacer el paro con ella, te voy a dejar libre el paso. ¿En serio? De esta, te lo voy a dejar libre. A mí me vinieron a visitar ella, ella viene de Estados Unidos, pero la deportaron. Ah, deportada, ¿eh? Vino de deportada y me dije yo que llegara a la casa a almorzar, va a llegar a almorzar y llegarte vos también a almorzar. ¡Pah, chivo! Llegarte a almorzar y pues ahí te la voy a presentar, ¿viste? Ojalá salga algo, ¿para dónde? Mira, te voy a contar. Ya. ¿Qué bonita? Sí, ponete las pilas ahí, nos están con amigos también. Bueno. Ponete las pilas vos. Ey, si no funciona así el amar, ¿lo vas a hacer? No, no, yo creo que ella es bien amigable, bien bonito el modo de ella. Mira, con ella hemos sido amigos desde mucho tiempo. Pero nunca han tenido nada. Ya, ya, vamos también con otras cosas. ¿Por qué vamos María, camarada? No, nada que ver. Te conozco demasiado. Todo tranquilo, todo tranquilo. No, yo por eso te estoy diciendo que es una amiga mía. Vaya, si yo te dijera, mira, va a venir otra mujer de la que ando yo, ya te advirtiera con tiempo. Mira lo que hiciste con la cara aquel día ahí. Pues sí, pero bueno, ya te has dicho. Sí, güey. ¿Qué tal, carito? ¿Cómo estás, hermosa? Pues sí, pero no me habías dicho, ya me estás diciendo. Y yo con la cara ahorita, pues sí, vos a ver, pa. Sí, y ya salió algo. ¿De qué? Sí, hombre, desde el primer día que ella vino, que Julio nos vio allá, que íbamos para allá, ponerte en cuenta. Sí, desde el primer día. Y es que vos, camarada, te admiro poner en arte, hombre. Te la traemos así los dos, hombre. Pues el amor. Sí, así que el primer consejo es dejarla en minutera, viejo. Ahora mismo, si la veo. Segundo consejo, arreglarte bien. No, hombre, camarada. Para que las mujeres te vean. Pero es que lástima que hoy la vas a tener, no, porque hubiera venido hasta con saco. No, pero ella va a venir otro rato, está temprano. Ella va a venir otro rato, te vas a cambiar a la casa, llegas bien ahí, bien representado. Te la voy a presentar y ¿sabes qué? Porque son mis camaradas, son mis cheros. Dale. Yo te voy a dar el adelanto ahí con ella. Yo le voy a ir hablando de vos a ella, hoy que la voy a traer a ella. Está chivo eso. Te voy a mencionar que tengo un amigo y que quiere conocerla. Para que vos la conozcas a ella. Mira, ella es una buena mujer. Una buena mujer, te lo puedo asegurar. Y lo que tienes que hacer vos es tratarla bien. Y no te vas a dejar pasar a las primeras de cambio también ahí de abusivo. No, con amistad y todo. A mucho gusto, mire esto, cómo se llama y todo. Es que así va a ser, camarada. ¿Cuántas veces me has visto? Y otro consejo que te voy a dar. Yo te voy a dar otro consejo aquí, que yo ya lo he vivido. De hombre a hombre, todo otro consejo. Mira, a las mujeres les gusta que vos seas romántico. Que vos le digas cositas bonitas, que le lleves algún detalle o algo. A ellas les gusta todo eso. Voy a hacer eso, fíjate. Y otra, que vos también, si ella te dice tal cosa. ¿Voy a me entender? Por ejemplo, si ellas te piden algo, vos, dalo. Hay que darlo. Sí, hay que darlo. Va, chivo. Porque una mujer así va a tener bien amarradita. Es como hacerle un amarre. Ajá, en el aspecto de que no se va tan fácil y no te olvida tan fácil. Ya, vas a ver. Por ejemplo, cuando vos estás con ella, en un momento, en un momento bonito, o sea, ella te dice, mira, ¿qué es esto? Sí, para que la mujer ahí esté pendiente siempre no te falle. No, es que hoy sí, hoy voy tan aconsejado. Y también deja la minutera vos. No, es que eso está decidido. Más que si me presentas a tu amiga. Sí, yo me la voy a presentar. ¿Vos deja la minutera? ¿Qué vas a estar con una mujercita arruinada? Imagínate que tiene problemas con vos. Tiene problemas enorme, camarada. Sí. Estoy decepcionado. Entonces, mira, te voy a llamar cuando llegues a la casa para que dejes almorzar. Una a tres a ella. Ahí está, papi, entonces, llegaste arreglado, ¿viste? Ya sabes. Una a tres a ella ahorita y ahí te llegas y almorzamos con ella. Chivo, pues, cuídate, papi. ¿Cómo estás? Yo sé que te ibas a perder. ¿Cómo estás? Gusto, mío, verte nuevamente. Mira, de aquel día que te vi. Siempre guapo, puchicas, no cambia, ¿verdad? Vos también, bien guapo, mira. Mira, este. Como has cambiado. Estás rica. El viaje a Estados Unidos te ha hecho cambiar bastante. Sí, me hizo cambiar, mira, pues, acá. ¿Cómo me invitaste a almorzar? Pues, sí. A ver qué hay, porque fíjate que me he ido mal en el amor. Y eso. No hay un caballero que realmente... No te preocupes. Yo tengo uno por ahí preparado. Eres un buen hombre, la verdad. De verdad. Sí. Y lo invité a almorzar. ¿En serio? Pero no tiene mujer. No, este ojo sí. Está soltero. Está solterito. Está en seguro, porque yo no quiero que me vayan a cachetear. Mira, te voy a ser sincero, la verdad, pero, este, tal vez me entendés cómo te voy a explicar las cosas. Fíjate que él actualmente está con una cipota, pero como que la va a dejar, porque muchos problemas tiene con ella. Es que la mujer que tiene, o sea, no es mujer, pero es novia, pero fíjate que hoy en la actualidad, los novios son marinovios. Ajá, son marinovios. Entonces, este, es bien chismosa la mujercita. Chismosa, así que ya no, y a él las cosas no le gustan. A él busca una mujer ya mayor, con experiencia y pues todo, pues, verdad. Y ahí encajas bien con él. No, pues, mira, yo no soy chismosa, lo único que ya tengo como 80 años. No, pero si, no, esta jovencita, esta jovencita, y yo te he puesto que le vas a encantar mucho a ella. Ojalá, verdad, porque si, fíjate que, ay, no, vieras que a veces si me decepciona. No, pero mira, tan guapa a vos, tan elegante, así, llama la atención de cualquier hombre. No, pues, si, a cualquiera le puedes llamar la atención, pero a veces las personas no te toman en serio, tú me entiendes. Pero no, es así, tienes que, tienes que ver a los hombres que te toman en serio, si, algo serio. Algo en serio, de verdad, pues, no, te digo que se ha cambiado bastante. Yo pensé que te ibas a perder en las calles. No, no, la verdad, este, por ahí le dije a un mototaxi que me trajera y pues, tú sabes de que yo donde realmente vivía. Eso es muy reconocido. Ah, aquí la gente me conoce, me conoce por muchas obras que he hecho. De verdad. Sí, yo aquí, mira, todas esas calles que han arreglado, yo han dado vueltas. La energía eléctrica, todo eso, yo han dado vueltas para que aquí toda esta gente esté bien, pues. Ah, qué cómoda. ¿Te llevas muy bien con el alcalde? Sí, hombre, excelente, un gran amigo. Y con la comunidad estamos así, bien, desde la mano. Lo único que pasa es que las dos mujeres chismosas andan hablando mal de mí, verdad, cosas que no les importan. Y andan divulgándome, o sea, hablando de mi vida personal, pues. ¿Qué tal todavía habrás con tu primer novia o con tu segunda mujer? Ahorita estoy con la Fanny, ella es mi mujer ahorita. Ella es mi mujer. Bueno. ¿Me la vas a presentar ahora? Sí, hombre, ahorita que lleguemos te la voy a presentar. Bueno, voy a estar re encantadísima en conocerla, la verdad. Y la verdad es que otra vez quiero reconquistar a la amiga y no sé qué me aconsejas, ¿crees que es bueno que la reconquiste? Yo a ella no he dejado de amar, la verdad. Tal vez sería por los meses que me dijiste que estaba embarazada y tú sientes desconfianza que no sea tu hijo. Es que yo la verdad, ella no me quiere decir cuántos meses tiene y yo tengo desconfianza que ese hijo no sea mío. Y si no es mío, ¿qué voy a estar haciendo con ella? Si ya abrió las patas ella con otro hombre, yo no puedo estar con una mujer así. Entonces yo voy a buscar a la verdadera madre de mi hijo. Porque la Abigail me hizo una mención también de que está embarazada. ¿De ti también? Dice que es de mí, pero a la Abigail sí le creo que sea, que sea mío. Porque ella te tiene un hijo que es tuyo realmente. Ah, claro. Pues mira, yo te aconsejo de que quien te reconcilió con tu primer esposa. Y recuerda de que siempre la segunda amante, lo que tú hiciste algún día lo vas a pagar. Sí, es de cierto. Entonces reconcílate con Abigail, será lo mejor. No, pero yo a Abigail me he sido fiel, a usted te lo puedo decir. Me he sido fiel. Eso es lo mejor. Sí, yo confío en ella, que es lo que me está diciendo la verdad. Ahora con la Fanny sí no confío que ella me haya sido fiel. Bueno, reconcílate con Abigail y así tú tienes un propósito. Si la otra tiene el bebé y ya se parece a ti, pues entonces trabaja y les ayudas. No, es que yo he dicho que si cuando nace de niño lo voy a hacer la prueba de ADN. Está bueno. Si es hijo mío yo me voy a hacer cargo porque tampoco soy de esos malos hombres ingratos que dan a los hijos abandonados. No tienes razón. Yo si el hijo es mío y con pruebas de ADN y todo, yo me voy a hacer cargo de él y lo voy a cuidar y lo voy a ver como mío. Pero ahora sí ya no es hijo mío, yo tampoco puedo hacerle cargo yo de otro hombre. No puedes estar gastando, ¿verdad? Bueno, yo lo que te deseo de verdad es que te reconcilies con ella y no sé si vamos a tener la opción hoy de estar todos juntos allí o qué pasa ahí. Fíjate que solo vamos a estar tú, mi amigo, la Fanny, mi mujer que es ahorita y la amiga de ella. Solo vamos a estar nosotros con la amiga de ella. ¿Entonces va a estar la novia del chavo que me vas a presentar? No, 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 la minutera no la puedo ni ver ni en pintura. No, pero me hubiera gustado conocerla para ver como es ella, ¿verdad? Si te pones a esa mujer te va a caer mal de primera, te va a caer mal, es que es muy ofensiva, muy ofensiva, muy metida y muy chismosa. Pero algún día tal vez si te rozas con ella te voy a dar un consejo, si te rozas con ella no te la vas a quedar callada, hijo. Porque a esa mujer le gusta ella ser solo única, no te la vas a quedar callada, respondele así como ella te responde. Yo con tres palabras la dejo callada. Vaya pues si, tienes que darle callada también. Entonces va a llegar mi amigo Chichi, te lo voy a presentar para que platiques con él. Pues está bueno, a ver. Mira hablando de otra cosa también nos has visto a las otras víctimas. A la Mayra, a la Xiomara, a tus amigas, las que son de allá de la colonia. Lo que pasa es que hemos quedado, es que el sábado vamos a ir a pasear a la playa. Pero fíjate que, bueno, estábamos ahí conversando de que como, o sea, hay que ir a comprar bikinis, un resort, para, bueno, para irnos a bañar. rasaba, no estaba, era la idea. Me va a ver si el animal revertaba covet su fado ave, este mal, lucas, que en mi que no pueda picar las ramas. Les caen, les caen. Sí, mal caen. Aquí estamos, perfil, yo soy de que estábamos en el yaquise, que estábamos y eso estábamos.